Acá hemos podado como siempre con la información y lo hacemos con esto porque a esta hora se respira un poco más de alivio en Texas después de una intensa cacería humana, se confirma el arresto de Francisco Oropeza, el sospechoso de haber matado a cinco personas, incluido un menor, se temía que después de cuatro días se habría ya escapado a México y nos conectamos en vivo con Salvador Durán, quien está en el lugar de la tragedia con toda la información, Salvador, buenos días para ti, ¿qué más dice a esta hora la policía? Carolina, muy buenos días y las autoridades federales y estatales han confirmado que el sospechoso fue capturado después de haber recibido una pista a las cinco y quince de la tarde ayer hora local aquí en Texas y a las seis y media ya lo habían capturado. Univisión fue el único medio con una cámara presente en el lugar y mostramos estas imágenes de cuando los agentes federales que incluyen miembros élites de la patrulla fronteriza y también de aquí del estado de Texas, capturan a Francisco Oropeza de 38 años de edad y lo llevan al automóvil para trasladarlo a la cárcel, esto después de cuatro días de una intensa búsqueda que ocurrió en todo el estado de Texas y también en la frontera y al sur de la frontera, tal como nos lo explicó el alguacil en días anteriores, pero nosotros queremos contarles un poco más sobre lo que ocurrió cuando lo capturaron y también nosotros fuimos los primeros en hablar con el padre de uno de los sobrevivientes, esto es lo que nos han dicho. Al escuchar y al confirmarme que era la persona que andaban buscando, haz cuenta como que si te hubieran sacado una roca. A pesar de tu pérdida. A pesar de mi pérdida porque me sentía todavía amenazado. Al andar, póngale que yo ahorita como quiera no salgo ni a las tiendas por lo mismo porque siento el temor de que esta persona podía tomar represalias todavía hacia mí porque andaba libre. Oropeza enfrenta cinco cargos de homicidio, nos dijo el alguacil, se encuentra en esos momentos en la cárcel, tiene una fianza de 5 millones de dólares y por supuesto él se presentará en corte en algún momento, ya sea esta mañana o en los próximos días. Nosotros estaremos muy pendientes sobre el desarrollo de esta historia. Estamos directamente desde Cleveland, Texas. Yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora. ¿Cómo se hace? Afortunadamente poco de respiro para esas familias. Salvador, muchísimas gracias. En más noticias, la frontera sur de los Estados Unidos está preparando para un despliegue militar ante el posible aumento en la llegada de inmigrantes a este país. Como ustedes saben, la próxima semana es el fin del título 42 que permite las deportaciones inmediatas impuestas por la pandemia y ahora los militares no van a interactuar con los migrantes. Esa tarea va a ser exclusivamente para la patrulla fronteriza. Desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres, como siempre, tú nos tienes más detalles. Muy buenos días, Lorraine. Cuéntanos, por favor. Buenos días, Paulina. Pues serían más de mil efectivos de distintas unidades del ejército. Empezarán a llegar a la frontera tan pronto como el 10 de mayo. El Pentágono informó que el Departamento de Seguridad Nacional solicitó la ayuda. La función de los militares será darle apoyo administrativo a la patrulla fronteriza. Estarán armados para su protección personal, pero no con el propósito de hacer cumplir la ley. Vamos a escuchar al vocero del Pentágono. El presidente Biden aprobó la medida en preparación a la llegada de miles de migrantes a partir del 11 de mayo. También el martes, la administración Biden logró un acuerdo con México que permitiría la deportación a México de ciudadanos no mexicanos. Y mientras tanto, entre migrantes, está creciendo la incertidumbre. Hay muchos que están desesperados ahí en México que están buscando citas con CBP One todos los días, ¿verdad? Y no encuentran citas, así que se desesperan, ¿verdad? Y hay otros en este lado que, pues, se sienten un poco de alivio y de alegría. Han habido familias aquí que solo la mamá le ha salido y a los hijos, pues, son menores de edad, 15, 14 años, no han podido. Y uno de los demócratas más importantes en el partido, el senador Bob Menéndez, ha criticado duramente la decisión de enviar tropas a la frontera, diciendo que militarizar la frontera es inaceptable y envía un mensaje equivocado de que los migrantes son una amenaza. Paulina, regreso contigo. Lorraine, mientras esto está pasando en la frontera, ¿cuál es la situación en ciudades, por ejemplo, como Nueva York o como Chicago, en donde los alcaldes están pidiendo que ya no envíen migrantes en autobuses? Bueno, Paulina, hoy precisamente llegan tres autobuses más a la estación Port Authority de Nueva York. Unas 60 mil personas han llegado a Nueva York desde la frontera y el costo podría ascender a los mil millones de dólares. La ciudad ya no tiene recursos y el alcalde Eric Adams, al igual que los alcaldes de Chicago, D.C. y otras ciudades, están pidiendo más ayuda federal. Y al norte de California, el FBI se une a la investigación de la policía ante la alarmante ola de apuñalamientos, específicamente en una ciudad universitaria que ha dejado por lo menos a dos personas fallecidas. Y nuestra compañera Socorro Cruz nos tiene más información. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos más adelante. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Algo terrorífico es lo que está sucediendo en una comunidad de 68 mil habitantes, en donde dicen además las autoridades que no se registraba un asesinato desde el año 2019. Ahora el FBI se une a la policía local para atrapar al sospechoso. Fíjate que en menos de cinco días dos personas han muerto y una mujer en este momento se encuentra en estado crítico. Las tres víctimas fueron brutalmente apuñaladas en múltiples ocasiones, Caro, sin importarle al sujeto que habían testigos. El primer asesinato ocurrió el jueves en un parque a las nueve de la noche a un joven de 20 años de edad que regresaba de la universidad en una bicicleta. El segundo ataque fue el sábado a las 10 de la mañana a plena hora de luz del día en otro parque a un hombre sin hogar conocido por toda la comunidad, pero además conocido como un hombre pacífico que fue graduado de la universidad de Stanford. Y el tercer incidente sucedió durante la madrugada de este martes. Bueno, el hombre atacó a una mujer desamparada de 60 años de edad que dormía en una casa de campaña. Bueno, sus gritos, Carolina, hicieron que el hombre huyera y ella pudo llamar al 911, al igual que otros testigos. Vamos a escuchar qué dicen las autoridades. El primer asesinato es que los homicidios de los homicidios de la vida ocurrió en Davis Park. El ataque con los knives fueron particularmente brutal y violento. Estos fueron no estambios donde un hombre normalmente sería la victima de un robbie o algo así, donde hay un parque de un parque de un parque de wounds. Y, caro, bueno, el hombre ha sido descrito como delgado, de cinco pies, seis pulgadas de alto, además cabello rizado. La policía dice que se trata de un asesino serial que está llamando la atención y, por supuesto, que le está recomendando a toda la comunidad de Davis, California, que no caminen solos, que lo hagan en grupos. Carito. Y, socorro, cuéntame, ¿la policía tendría algún tipo de idea de cómo es que esta persona a este hombre, esta mujer, estaría seleccionando a sus víctimas? Mira, en este momento la policía, agentes del FBI, ayudados por psicólogos, ya tienen un cuadro clínico de este sujeto y creen que sus víctimas las está escogiendo al azar. Pero para ellos es muy claro que el sospechoso está llamando la atención y, además, quiere que la gente se den cuenta que está cometiendo los crímenes. Por eso es que no le importa que hayan testigos. De hecho, hasta los busca. En el último ataque, antes de agredir a la mujer, habló con un grupo de indigentes. Después se marchó y regresó con toda la intención de matar a su víctima. Eso es lo que dicen las autoridades. Así que, en este momento, la investigación sigue abierta. Y, una vez más, las autoridades le están pidiendo a la comunidad que no caminen solos y menos de noche. Vuelvo contigo, José Socorro Cruz. Y, Socorro, también para preguntarte, en este momento también se están ofreciendo clases para aquellos estudiantes que tienen que ir a la universidad después de las 6 de la tarde. ¿Cuál es la reacción de los estudiantes al saber que una ciudad tan tranquila, ahora están algunos hasta bajo un toque de queda? Sí, definitivamente. Ese toque de queda lo impusieron las mismas autoridades precisamente para que no salgan en la madrugada. La reacción es de mucho miedo, Carolina. Bastante miedo, no nada más de los estudiantes, de la comunidad en general, porque es una de las ciudades más seguras en todo el país. Y ahora, en menos de cinco días, dos muertes y una persona peleando por su vida. Vuelvo contigo. En Socorro, excelente información, como siempre, un caso muy preocupante. Una vez más se ve que un campus universitario está bajo alerta por alguien que llega a quitarle la vida a los estudiantes. Muchísimas gracias. Ahora, la policía de Nueva York investiga la muerte de un hombre que presuntamente acosaba a los pasajeros del metro y desde la Gran Manzana. Peggy Carranza nos tiene detalles de este caso. Peggy, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carolina. Nosotros nos encontramos precisamente frente a la estación del subway donde ocurrió este incidente que ha causado conmoción entre pasajeros. Y es que, como lo dice, según las autoridades, un hombre que aparentemente estaba actuando supuestamente de forma errática y hostil hacia pasajeros murió luego de que un joven de 24 años supuestamente tratara de contenerlo precisamente agarrándolo del cuello, lo que aparentemente dejó a este hombre inconsciente de las autoridades y lo que muestran los videos. Por otra parte, este hombre fue detenido, pero luego liberado y aún se desconoce si enfrentará cargos, mientras que el fallecido, según la policía, ya ha sido arrestado más de 40 veces. Se quita la chamarra de manera muy agresiva, la avienta en el piso, la azota. Por detrás le llega y lo atenaza primero con una mano en el cuello y con el pie lo tira. Lo tira y se queda en esta posición tirado, apretándolo. Hace un último esfuerzo por liberarse ya casi de espaldas. Se ve cómo mueve sus pies y en ese momento se deja de mover. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Y este no sería el único incidente reciente. También el domingo, según las autoridades, un pasajero que dormía fue despertado a palazos por parte de un hombre precisamente en la cara. Esto mientras las cifras se mantienen de estos incidentes en el sistema de tránsito muy parecidas a la del año pasado. Estamos hablando de unos 696 casos.